Fue la Cámara Chilena de la Construcción de Osorno por segundo año consecutivo quien celebró a los laborantes en su día en las dependencias de la obra de IMAG camino a la comuna de Puerto Octay. En la actividad se destacó la importancia de la formación y la certificación de competencias laborales como uno de los focos en el que se está abordando para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Ronald Chill, presidente del Consejo Social, mencionó la importancia que tienen los trabajadores al momento de desarrollar día a día esta dura tarea. Para la construcción, para la industria de la construcción, los trabajadores son el alma, entre comillas, el alma de la fiesta. Definitivamente si ellos no están, por más que nuestros diseños sean muy interesantes, muy bonitos, reflejen cosas muy potentes en el papel, si no están, bueno, al margen de los profesionales de obra, si no están los trabajadores, como le llamamos a los trabajadores de la construcción, como le dicen algunos de los viejos de la construcción, las obras no serían posibles, ni ese sueño plasmado en el papel sería realidad. Por su parte, Jennifer Silva, prevencionista de riesgo, explicó cómo las mujeres se imponen en un mundo laboral en el cual predominan los hombres, comentando que si bien es complejo, con el tiempo ha ido evolucionando para mejor la situación. Hoy en día es súper complicado, ¿no es cierto?, trabajar sobre todo en este rubro como mujer, ¿ya?, porque si bien es cierto muchos no están acostumbrados a que una mujer venga como a imponerle nombre o norma, ¿no es cierto?, a la gente y sobre todo uno que es joven, está recién empezando en este rubro, ¿no es cierto?, se hace mucho más complicado llegar a, ¿cómo se llama?, a darle órdenes, ¿no es cierto?, a imponerle reglas a la gente que lleva en este rubro 30 años y uno recién viene saliendo. Esta celebración, producida por la Cámara Chilena de la Construcción, se realizó en forma simultánea en 19 ciudades de Chile, con el objetivo de reconocer la labor de los trabajadores de la construcción, pilar fundamental para el desarrollo del país.